Máximo Gómez Báez, apodado el generalísimo, fue un militar dominicano de la guerra de los 10 años y el general jefe de las tropas revolucionarias cubanas en la guerra de independencia cubana. Nació el 18 de noviembre de 1836 en Bani, provincia de Peravia. Sus padres eran Andrés Gómez Guerrero y Clemencia Báez Pérez. Recibió educación en su casa, luego continuaría siendo educado por su padrino, el cura Andrés Rosón, quien quiso que el niño se convirtiera en sacerdote, pero Máximo ingresó en el ejército. Con 16 años, luchó en el ejército dominicano contra las fuerzas haitianas de Faustín Souloque y terminó por obtener el grado de alférez. Se casó en La Manigua con Bernarda Toro y tuvo 14 hijos en total. Durante la guerra de la restauración, entre 1863 y 1865, combatió contra las tropas insurrectas que pretendían recuperar la independencia para el país. Luego de terminada la guerra, se trasladó a Cuba. El 16 de octubre de 1868, se unió a la revolución bajo las órdenes de José Joaquín Palma, quien le otorgó el grado de sargento. El día 25, dirigió la primera carga al Machete, operación militar en la que la caballería, en su recta a su mando, derrotó a una columna española que se disponía de retomar la ciudad de Bayamo, en manos rebeldes. Luego fue ascendido a mayor general por el presidente Céspedes. En 1892, se une a José Martí, líder del Partido Revolucionario Cubano, con quien desembarcó en Cuba tras el grito de Baire, en 1895, que inició la Guerra de la Independencia de Cuba. Fue jefe militar de las Fuerzas Revolucionarias hasta el final de la guerra, en 1898, cuando los españoles fueron expulsados y la isla se independizó. Máximo Gómez falleció el 17 de junio de 1905, sin ninguna fortuna personal en su villa de La Habana. Amén. Amén.